¡Aplausos! ¡Aplausos! Bienvenida a la preparatoria José Vasconcelos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros y también tenemos algunos alumnos del Colegio Santa Fe, bienvenidos muchachos y muchachas, gracias por estar con nosotros, les recuerdo que Expresate es un foro de expresión justamente en donde los jóvenes tienen un espacio para decir todo lo que piensan sobre diferentes temas, ya hemos hablado aquí de muchos temas interesantes de religión, de sexualidad, de la relación de los hijos con los padres, de las perspectivas que hay para hacer algo en la vida y el día de hoy tenemos un tema muy importante, el tema es unión libre, ¿qué piensan los jóvenes acerca de la unión libre? Bueno pues esperemos que se desarrolle muy bien el tema el día de hoy, pero para acompañarlos a ellos y para poder desarrollar el tema, le damos la bienvenida como todas las semanas aquí a Claudia Bermúdez, psicóloga de cabecera de Expresate, bienvenida Claudia, gracias, gracias por estar con nosotros en esta ocasión aquí en Expresate y también para ayudarnos un poquito a desarrollar el tema tenemos al presbítero licenciado Antonio Verdín Delgado, él es juez del Tribunal Eclesiástico y además es abogado civil, bienvenido Antonio, gracias por estar con nosotros, vamos a escuchar su punto de vista acerca de la unión libre y también de casa le damos la bienvenida a Cuauhtémoc Ramos, él es representante del Instituto de Educación de Aguascalientes en la Casa del Adolescente Cuauhtémoc, bienvenido, gracias, gracias por estar con nosotros en esta ocasión aquí en Expresate y también por supuesto pues está abierta la invitación para los maestros que vienen acompañando a los alumnos a que también participen con nosotros a desarrollar el tema, pero lo importante es escucharlos a ellos, pero antes, antes de empezar con el tema, ¿qué les parece si escuchamos un poquito acerca de lo que es la unión libre, lo que a grandes rasgos significa y también lo que nos dijo la gente en la calle lo que opinan acerca de la unión libre, si están o no de acuerdo y si funciona o no funciona, así que corre video y regresamos aquí a Expresate, no se vayan. Por su propia ideología a evitarse múltiples trámites y ceremonias, inseguridad, comodidad, etcétera, muchas parejas optan por la unión libre relegando al matrimonio. Ahora sobre todos los jóvenes y quienes ya han tenido malas experiencias en sus relaciones pasadas o durante alguna etapa de su vida en familia, se deciden por el amor libre, es decir vivir juntos sin estar casados bajo ninguna ley, ya que en una situación así y en caso de que la relación no funcione, en teoría, por separado cada uno seguirán su camino sin tener que dar explicación ante un juez, sin cumplir con ninguna obligación y mucho menos sin sentir culpa alguna. La idea del matrimonio para toda la vida asusta a los jóvenes, al parecer no se sienten preparados ni seguros de poder cumplir con el compromiso. Por otro lado, los cambios que presentan las nuevas generaciones, como por ejemplo el inicio de su vida sexual a una edad más temprana, el acceso a los métodos anticonceptivos, la postergación del matrimonio en pos de la superación personal, la independencia de la mujer y su incorporación a la vida laboral, la influencia de los modelos de vida de otras culturas, etcétera, son elementos que conforman un ambiente más relajado que definitivamente también influye en su vida afectiva. El vivir juntos sin ninguna atadura para las personas jóvenes se presenta como una opción muy viable. Entre las razones que dan, es para conocerse mejor y para probar si la vida juntos funcionará. El comenzar una vida de pareja bajo el concepto de unión libre muy comúnmente se toma a la ligera. La pareja comparte un espacio y responsabilidades, gustos y formas de pensar. Se atraen, llevan una vida sexual activa y sienten el deseo de permanecer con el otro indefinidamente. Más allá de todas esas situaciones, la decisión de vivir juntos debería tomarse con mayor seriedad, contar con amor, preparación, planeación, gran disposición y compromiso para que la unión sea perdurable sin sentir limitaciones, las cuales supuestamente las encuentran en la ley y la religión. Para quienes han vivido en unión libre durante mucho tiempo y llevan una vida de pareja y familiar con todos los derechos y obligaciones que ésta involucra, un documento no hace la diferencia y probablemente vivirán así por el resto de sus vidas. Habrá otros casos en donde la pareja después de vivir un tiempo en unión libre se deciden por el matrimonio como el paso definitivo para un enlace mucho más estrecho, más espiritual, con más garantías. Ya sea en un caso o el otro, lo que debe trascender es el deseo de seguir amándose, respetándose, acompañándose y comprometiéndose día a día uno con el otro, ya que estos son los factores primordiales que harán a un amor libre con o sin papel. La unión libre, no sé, es cuando dos personas están juntas igual y por amor sin tener un papel ante la sociedad. Es que nada, es por ya no hacer trámites, por comodidad, ¿verdad? Fofila, sacar papeles, ir con un juez, sí y ya. No contar con el matrimonio, con lo que es al civil y a la iglesia, es nada más, es un compromiso que tiene uno pero sin papeles, sin nada. Compromiso es para los que están casados a la iglesia y al civil, nada más. Porque cuando estamos en unión libre, pues no. Que hay problemas, sabes que cada quien por su lado, no estamos ni comprometidos ni nada. La unión libre para mí son dos personas que están juntas pero no están casadas. Pienso que por una parte está mal porque pues como que no existe un compromiso al 100. Pienso que está mejor que se casen y pues no, no estoy de acuerdo la verdad. Creo que en la actualidad es muy difícil encontrar a alguien que se quiera comprometer de verdad a estar bien, totalmente bien y formar una familia. Bueno, para mí la unión libre es como, bueno, no es el proceso del papel firmado para casarse pero yo creo que ya con la unión ya estableces el lazo, ¿no? De como si fuera un matrimonio. Pero pues exactamente no está el requisito ni el papel ni el documento. Pero es lo mismo, ¿no? Se siguen, te cargan las mismas responsabilidades, los mismos gastos y la misma, ahora sí que relación emocional y sentimental, ¿no? Más bien es que el tabú era el hecho de que si cruzabas la línea, ¿no? De tu casa para afuera, ya tenías que estar casado y ya tenías que haber establecido ese lazo matrimonial, ¿no? Actualmente creo que somos mucho más libres en el pensar y es mucho más fácil creer que pues podemos establecer esos lazos sin tener que llegar a ese compromiso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la evidencia muy clara, mis padres tienen mil años juntos y hasta apenas en el año que viene se casan y a mí no me queda una duda ni un poquito de cuánto se aman, ¿no? Ni cuánto formaron una familia o una casa. Entonces, no, no yo no veo nada en contra de la Unión Libre, ¿no? Bien, ya escuchamos a grandes rasgos lo que es la Unión Libre y también lo que opina la gente, bueno, pues por ahí nos encontramos a personas que, bueno, viven en Unión Libre, una señora decía que incluso pues no hay, no hay mucho compromiso cuando hay Unión Libre, bueno, eso ya lo veremos aquí en Espresas y también, bueno, este último joven que dice que sus papás, bueno, todavía han estado en Unión Libre y ves como si estuvieran casados, pero para arrancar el tema me gustaría justamente iniciar con Claudia Bermúdez, ¿qué es la Unión Libre? Ya escuchamos ahí a grandes rasgos, hay quien tiene un concepto de que pues es vivir juntos pero sin compromisos y hay otros que sí viven juntos pero sin comprometidos, ¿cómo lo podemos entender, Claudia? Bueno, hay dos posturas que incluso en el reportaje señalaban, una es la creencia de que por decir que hay una Unión Libre no hay compromiso y la otra que es lo opuesto, que no se necesita de una reglamentación ajena a la formación de la pareja para entonces generar un compromiso, pero esto solo es una cuestión de utilización de palabras, incluso en una Unión Libre tiene que haber un compromiso para tener un objetivo en común para formar esa pareja, pero además también lo que se pierde de vista muchas veces en la Unión Libre es que como no determinan un tiempo establecido, entonces pareciera como que no hay un plazo largo para estar dentro de esa pareja, entonces la gente lo utiliza a veces como el pretexto para decir, si no funcionan las cosas entonces ya no lo hacemos de una manera legal o de una manera religiosa o incluso de otro tipo de ceremonias que en la actualidad se prestan para ello, mientras que una persona que tiene claro que su función es tener el objetivo de formalizar la pareja y mantenerla, no importa bajo qué reglamentación social, religiosa o incluso personal se encuentre porque también es una construcción de cotidianeidad, la formación de la pareja no depende tanto de la cuestión de la presión social, sin embargo muchas de las personas dicen, prefiero ver si me conviene o no y entonces ya dar el siguiente paso y generalmente cuando tú integras una familia desde esa perspectiva o una pareja, generalmente no va a funcionar precisamente por ello, a excepción de lo que decía este último joven, que bueno generalmente las excepciones son las que confirman las reglas. Hay que ver también la cultura, aquí en México si se aplica mucho irse a vivir juntos antes de casarse, porque por lo general siempre aplica pero cuando se embarazan, se embaraza la chica y luego viven juntos un tiempo y después se casan, más adelante podemos hablar de eso Claudia, desarrollar un poquito más, me gustaría también dar la palabra al padre Antonio Verdín Delgado, desde tu punto de vista, qué es la unión libre y cómo lo podemos entender. Para mí la unión libre es la unión de dos personas con ausencia de formalismo, tanto formalismo canónico para la iglesia como formalismo civil, deciden unir sus vidas, ya no estaría yo en posibilidad de calificar si hay el compromiso o no como dice Claudia, pero es básicamente vivir juntos sin un formalismo civil o canónico. Bien Antonio, bueno pues tu situación es sui generis diría yo, porque eres abogado y también bueno pues por ahí puedes estar peleando porque se divorcian, algunas personas defendiendo, verdad no sé, pero también eres padre y desde tu punto de vista, bueno pues cómo ve la iglesia la unión libre. Bien, para la iglesia el estado mejor de un hombre y una mujer que deciden hacer vida en común es elevarlo a la forma canónica y darle la dignidad del sacramento y bueno pues por mi ser de sacerdote yo no te puedo decir ni les puedo decir a todos los muchachos, órale aviéntense a vivir en unión libre, no, o sea tendría que llegar todos los procesos del noviazgo, de irse conociendo, etcétera para después desembocar necesariamente en la institución matrimonial. Claro, muy bien, bueno más adelante seguimos platicando contigo porque es un tema pues interesante, también vamos a ver si por ahí decían las mamás y las abuelitas, es que están viviendo en pecado, digo porque no están casados a la iglesia, pero bueno ya lo veremos eso más adelante y también bueno pues antes de la pausa me gustaría pues platicar con Claudemo Ramos, desde tu punto de vista filosófico, pues qué es la unión libre y cómo se desarrolla, cómo lo podemos entender. Sí, bueno se utiliza mucho en este contexto la palabra tregua, hacen un acuerdo entre dos personas entendiendo que ya tienen cierta madurez para adquirir ciertos compromisos y responsabilidades y vivirlas en común o en comunión y entonces bueno surgen también ciertos condicionamientos, nos vamos a reunir, nos vamos a juntar, vamos a hacer vida de pareja con estos compromisos, pero si las cosas no resultan pues con la libertad también nos vamos a separar y no existirá ningún compromiso o ninguna deuda ante la ley civil ni mucho menos eclesiástica. Ok, bueno pues ya veremos qué pasa cuando en unión libre hay hijos, bueno porque hay ya ciertos derechos y obligaciones, ya lo platicaremos aquí con los jóvenes de la preparatoria José Vasconcelos del Corregio Santa Fe y con nuestros invitados especiales, pero antes hacemos una pausa y regresamos, no se vayan, esto es Expreso. Bien, continuamos aquí en Expreso el día de hoy hablando de la unión libre y ya los jóvenes quieren platicar con nosotros, lo cual me da muchísimo gusto, vamos a iniciar con Wong, ¿qué es lo que tú opinas acerca de la unión libre Wong? Bueno pues más que nada opino que es como una etapa prematrimonial porque se puede decir que es como que después del noviazgo, son dos cosas diferentes en mi opinión, por ejemplo cuando estás en el noviazgo pues es de ver a tu novia cada semana o cada tres días por decirlo así y ya irte a vivir con ella es como ir conociéndola más, saber cómo son sus manías, cómo estar viviendo con ella, entonces como tenemos un tiempo para conocernos si esto va a funcionar y si esto funciona pues y los dos están de acuerdo, lo hacemos formal por la iglesia o por lo civil. Claro, ¿qué pasaría Wong, tú acabas de decir algo, si los dos están de acuerdo, pero qué tal que pues en este caso alguno de los dos no está de acuerdo, ¿qué pasa con la relación ahí, se puede fracturar? Pues ahí dependería de la ideología de cada persona, si pueden terminar en pases por decirlo así, si terminan bien o si terminan en un pleito pues como no hay nada escrito, no hay nada formal, vieron que no funcionó y se ahorran mucho papeleo, entonces si no termina pues cada quien por su lado y se sigue. Bien, Wong, ¿tú conoces a alguien que esté en una situación así, que esté viviendo en unión libre para probarse algo? Mi tío, mi tío está viviendo en unión libre con, bueno, lo que era mi tía, porque no funcionó, pero seguimos, tengo mis primos y ellos están en unión libre. ¿Tuvieron hijos y…? Sí, dos. Muy bien, muy bien Wong, entonces tú si estarías dispuesto pues a pedirle a tu novia, en un futuro, claro, en un futuro muy lejano, pedirle que se vayan a vivir mientras se conocen más antes de dar el paso del matrimonio. Sí, para… sí. Para calarse, ¿verdad?, como dices. Ok, muy bien, muy bien Wong, gracias por platicar con nosotros, ahora vamos allá arriba con Ale, tú quieres platicar también con nosotros, adelante Ale, ¿qué es lo que tú opinas acerca de la unión libre? Pues mis tíos, dos de mis tíos viven en unión libre y pues creo que es falta de miedo, bueno, tienen miedo al compromiso ahora sí, porque pues yo veo que tienen frecuentemente peleas y esas cosas, entonces cuando pues tienen peleas se van a vivir a la casa de mi abuelita, arreglan sus cosas y otra vez regresan, a mí la verdad sinceramente no me agrada mucho la idea porque pues es como decir, bueno pues sí te quiero pero pues vamos a ver qué pasa y si no funciona pues te dejo y ya, cada quien sigue con su vida. Yo digo que ahora sí tendremos que los jóvenes agarrar ese… o sea dejar el miedo a un lado y si te quiero pues me comprometo contigo, si no te quiero pues mejor así. Claro, ¿a quién crees tú Ale que le interesaría más vivir en unión libre, a un hombre o a una mujer? A un hombre porque pues ahora sí que él si queda embarazado no se va a hacer cargo del niño, ¿verdad? Claro, claro, claro. Nueve meses no lleva la panza, entonces la mujer pues ahora sí que es la que sufre más porque pues ahora sí que si llegan a tener hijos, la mujer es la que va a tener que lidiar con ellos porque pues el hombre va a conseguir otra y pues va a seguir así y mientras que a la mujer pues creo que es como ya, que la mujer si tiene hijos no puede irse con… bueno es más difícil que encuentre una pareja que un hombre. Claro, bueno escuchamos en el reportaje que hay muchos factores por los que de repente no se quieren casar que porque quieren seguir estudiando, quieren seguir desarrollándose, no quieren tener un compromiso así muy 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 grande, ¿tú a futuro si quieres casarte y llevar una relación bien? La verdad sí, yo digo que pues voy a estudiar y acabar mi carrera y esas cosas y ya después ahora sí va a llegar el compromiso, o sea digo que cada vida tiene pues su etapa, ¿no? Primero es hacer el estudio y pues ya después viene el compromiso. Ok, muy bien, gracias Ale, gracias por platicar con nosotros, ahora vamos con Beto. Beto, tú ves lo que nos quieres decir Beto. Pues yo apoyando la idea de mi compañero Wong, veo la unión libre como una manera prematura de que una pareja pueda casarse, o sea primero comienzan como amigos tal vez, luego noviazgo y ya de ahí sigue la unión libre para mí, porque es ese momento donde puedes conocer a la persona, es como si estuvieras prácticamente casado aunque no sea así, ya luego cuando ya la conoces ya te llevas mejor con ella y todo va bien, no hay ninguna pelea, no hay nada, entonces yo creo que es cuando ya das el siguiente paso al matrimonio. Beto, nos decía Ale que para un hombre puede ser más fácil estar en una unión libre por la cuestión, ella decía de por qué él no se embaraza y si ya no funciona pues se va, tú a quién crees que se le haría más fácil lo que dice va, vamos a estar juntos. Pues yo digo que es parte de los dos, más que nada porque la mujer es cuidada del hijo y del hombre, si una, la unión libre llega a darse más de dos años, el hombre tiene que estar manteniendo, bueno, o sea dando pensión alimenticia para el hijo durante esos dos años, entonces yo digo que es parte y parte de cada uno. Bueno, ok, muy bien Beto, nada más dime, entonces tú si estás de acuerdo en la unión libre, tú si le pedirías a tu novia que se puedan vivir, digo, también como le digo a Wounder, no ahorita para el futuro. Claro. Sí, sí, sí te aventarías ese tiro como decimos. Sí, porque le digo es ese paso que puedes aprender para ya dar el siguiente que es el matrimonio. Claro, ok. Muy bien, gracias Beto. Antonio, ¿nos quieres decir algo? Adelante por favor. Bien, yo estoy escuchando a estos caballeros y bueno, creo que es el paso para vivir en pareja, tiene que ser profundamente pensado, no puede ser, tú hace un momento Sergio le preguntabas que si uno de los dos no estaba de acuerdo, y dice bueno, si no está de acuerdo, la pregunta ahí fue mal entendida, si uno de los dos no está de acuerdo, no hay pareja. Por acá con Beto dice, es que si estás dos años viviendo con la persona y hay un hijo, le tienes que dar pensión dos años. No hijo, no caballero, perdón por decir hijo, pero ordinariamente así me expreso con las personas. Es toda la vida la responsabilidad y la pensión alimenticia desde el punto de vista civil, es desde el día que nace la criatura hasta el día que ajuste 18 años y si está estudiando hasta el día que termine la carrera o tenga un oficio. Entonces, no son dos años los de la obligación, es toda la vida. Muy bien, bueno pues ya bien aclarado Beto, gracias Antonio. Continuamos, también hay unas cosas que quiero preguntarte Claudia, pero pues Nacho también quiere platicar adelante, Nacho, por favor. Desde mi punto de vista, bueno yo no comparto el punto de vista de mis compañeros, digo, si es una pareja, pues obviamente no vas a decirle o vas a casarte con una chava que tienes, no sé, un año de conocerla, ni un año de relación. Para mí yo digo que mínimo serían cuatro años, no sé, no hay un tiempo límite para proponerle matrimonio a tu chica. Pero, por ejemplo, desde otro punto de vista, yo conozco tres personas, bueno, los que se me vienen a la mente, que viven en unión libre y sin embargo, dos de ellas son muy felices, ustedes tienen hijos, mi papá está en unión libre, tiene hijos, un amigo está en unión libre y todo, pero hay otra persona que no, o sea, se iba súper mal. Entonces, digo, está bien que viven en unión libre, pero yo digo que hay que pensarlo muy bien, pues, hay que pensar, meditar, como dice el padre, eso no es una decisión muy a la ligera, o sea, no es nada, 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 un juego de niños no es. Nacho, ¿tú crees que haya ventajas de necesitar una unión libre? O sea, hay unas ventajas legales, o no sé, como es esto, se pelean y se van y ya no hay problema. Yo creo que desde el punto de vista legal, es más que nada la ignorancia de las personas, porque como dice el padre, si tú tienes un hijo en unión libre, bien puedes decir, no, pues me desaparezco, o sea, me voy a Estados Unidos, a México, como sea, pero no, o sea, obviamente, tú tienes un compromiso con la criatura y ahora sí que si tú hiciste el niño, pues te vas a hacer cargo de él y si no, pues te pueden meter una pensión alimenticia o pensión de cualquier tipo y te buscan y te encuentran y si no se la das hasta el bote, vas a dar, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues de mi punto de vista, creo que en ese aspecto se da mucho este suceso porque por la falta de información y por la falta de programas que informen a las personas, valga la redundancia, acerca de este tema. Muy bien, gracias Nacho, gracias por platicar con nosotros. Claudia, bueno, me gustaría que nos dijeras qué es lo que piensas de lo que están aquí diciendo los jóvenes y también, bueno, yo le preguntaba a Ale para quién era más fácil tomar la decisión, ¿sabes qué? Vamos viviendo, vamos a ir a una casa, la rentamos y vivimos juntos, para un hombre o para una mujer, pero antes de lo que nos están aquí platicando, Claudia. Bueno, yo creo que, retomando un poco lo que decía Beto, él decía que la unión libre es una formación prematura para formalizar una pareja, yo creo que el término prematuro es muy significativo en los dos sentidos, una que es como para poner a prueba algo, pero la otra, cuando tomas una decisión que implica convivir con otra persona de una manera que sea solo temporalmente, quiere decir que no es el mejor momento o no es el momento adecuado para hacerlo. Muchas veces se dice, es que no vas a conocer perfectamente a tu novio o a tu novia para entablar una relación de pareja formalmente establecida, nunca lo vas a hacer e incluso un poquito aquí la creencia es de, si hay discusiones entonces la pareja ya no funciona, en las relaciones humanas sean cuales sean, siempre va a haber discusiones porque todos tenemos diferentes puntos de vista, aquí lo importante y es la parte de la madurez, que no tiene que ver con la edad, sino con la formación de pensamiento y con la capacidad de tolerancia que tengamos, es establecer un diálogo con la otra persona para llegar a un acuerdo que satisfaga las partes involucradas y que incluso, aunque haya hijos de por medio, la relación con los hijos no depende de que la pareja establezca este vínculo o no, a final de cuentas la relación va a ser de padres a hijo, entonces esa no tendría por qué verse mermada o por qué usarla como pretexto para que permanezca o no esa pareja e incluso muchas veces es la creencia porque socialmente pensaríamos que tal vez porque vivimos en una sociedad culturalmente machista es más benéfico para el hombre o tiene más beneficios cuando a final de cuentas tampoco es así, en la actualidad esto se ha modificado tanto que incluso a nivel de adolescentes muchas veces la prueba de masculinidad ya es un poco diferente a la de generaciones previas, antes se decía aquel que tiene muchas mujeres o que anda en muchas relaciones es más masculino, en la actualidad está claramente comprobado que aquella persona que no se compromete con alguien en pareja, bueno ahorita hablamos en géneros heterosexuales, cuando no lo hace con otra persona entonces quiere decir que está buscando también su identidad personal, entonces también una persona que no se hace responsable sea hombre o sea mujer pues probablemente también está careciendo de la identidad personal y del compromiso consigo misma, ya ni siquiera con la otra persona. Bueno más adelante vemos sobre a quien le interesa más irse en unión libre o casarse porque bueno pues a las mujeres creo yo que el vestido blanco y las damas no sé si a los caballeros también pues tengan ese sueño de casarse en la iglesia o al civil hacer una fiesta no sé ya lo veremos pero antes de la pausa Cuauhtémoc de lo que están aquí diciendo los jóvenes la idea que tienen acerca de la unión libre las perspectivas que ellos creen que pueden tener que es lo que puedes aportar Cuauhtémoc. Alcanzo a ver ciertas incertidumbres que se cimientan en la inseguridad a fin de cuentas cuando no se quiere dar un paso con todo lo que implica un compromiso ante al menos lo que social y religiosamente se nos pide es porque seguramente no existe un conocimiento profundo y sólido de la otra persona por eso pongo mis condiciones y mis estrategias para que bueno si esto no resulta pues con toda la calma del mundo nos separamos yo creo que tendríamos que trabajar muchísimo en eso me voy a comprometer contigo con todo lo que implique aunque existan problemas dificultades crisis económicas inestabilidades porque te amo y entonces esto me da garantía para iniciar una relación estable yo creo que eso es importante el amor que haya el amor suficiente como también nos comentaba Antonio Cerrato la seguridad y que haya ese compromiso amoroso para poder asumir ya sea irse a vivir juntos casarse o continuar con la relación bueno tenemos que hacer una pausa y regresamos aquí exprésate no se vayan bien continuamos aquí en exprésate el día de hoy hablando de la unión libre y los jóvenes quieren platicar con nosotros estamos platicando con la preparatoria José Vasconcelos y también con el colegio Santa Fe del cual Alexis forma parte del colegio Santa Fe Alexis que es lo que nos quieres decir Alexis en lo personal creo que no como se dice bueno yo nunca me casaría no están mis planes casarme ni tener hijos ni nada por el estilo pero creo que deberíamos de tomar conciencia de de que si nos vamos a juntar con alguien pues de que no sea de que me voy con él y ya si me parece ya me voy o o me regreso si ya después lo extraño y así o sea tomar las cosas con seriedad y y formar una familia pero si ese se quiere verdad si en verdad no no se quiere pues no no intentarlo ni nada por el estilo sino saber lo que es lo que quieres en verdad y ya después de que sepas lo haces claro Alexis me llama la atención de que me dice que tú nunca te casarías no porque conoces de malas experiencias y dices no yo mejor no quiero estar ahí bueno de hecho mi mamá no está casada es juntada y tengo tres hermanos yo soy el cuarto entonces por eso de la familia que veo en mi casa no no me gustaría casarme ok pero llega el momento en que el amor llega Alexis si llega yo sé que llega pero no ha llegado esa persona que me haga cambiar de parecer ok bueno pues muy bien muchísimas gracias Alexis gracias por platicar con nosotros gracias y también por acá eres Jorge como no Jorge adelante por favor que es lo que nos quieres decir bueno hola mi nombre es Jorge este pues para mí la unión libre pues no está bien porque como hemos visto hasta ahorita hay muchas adolescentes entre 17 16 años que ya tienen hijos no entonces yo digo que es uno de los motivos por los cuales hay tantas jovencitas que están así porque se juntan así y tienen problemas y como dijeron hace rato no uno como hombre pues se va a otro lado se va a vivir a otros lados y ahí es donde por eso hay tantas cosas así para mí pues en lo personal no está bien eso claro Jorge consideras tú pues que hay hombres que les dicen a su novia vámonos a vivir juntos pero ya nada más la embarazan y se olvidan si pues yo conozco muchas personas por eso para mí pues no está bien muy bien gracias por platicar con nosotros antes de continuar con los jóvenes el padre Antonio también quiere hacer una punta adelante por favor padre bien yo considero que la unión libre es un tema que lo traemos a colación porque somos muy hijos de nuestro tiempo vivimos una cultura de lo desechable donde lo inmediatista lo que funciona es lo que aparentemente me da una satisfacción o una seguridad y estamos acostumbrados a usar y desechar desde un pañuelo hasta muchas cosas y en esto entra la persona y vivir en unión libre para mí es esto vivir con una expresión de esta cultura del úsese y deséchese ¿por qué? porque si ya no no congeniamos si tuvimos algún problema no nos importa lo que haya detrás en este caso puede haber hijos puede haber una una familia ya sólidamente cimentada simplemente me interesa lo que yo siento y en este momento ya no siento nada por ti aunque haya detrás y se queda entonces yo considero que más que hablar de unión libre tendríamos que hablar de una consolidación de los valores de una fortaleza de valores para poder llegar a la trascendencia del amor un joven los jóvenes cuando empiezan en su relación de noviazgo buscan que ese amor sea trascendente y sea consolidado y trascienden los hijos trasciende en la vida diaria civilmente se dice es un consorcium es un compartir la suerte y vivir bajo el mismo techo y canónicamente se dice también es una comunio vitalis es una comunión de vida y de amor pero solamente cuando se está sólidamente formado en los principios del amor de la fidelidad de la trascendencia el joven puede llegar a vivir aquello pero si si seguimos formando al joven en esta cultura pragmática e inmediatista te uso ya no ya no ya no me llenas el ojo ya sé donde antes había belleza ahora ya hay decrepitud antes había un cuerpo hermoso ahora ya hay un cuerpo que ya me causa tedio antes etcétera esto va a ser que estemos en esa cultura de los echables gracias Antonio continuamos con los jóvenes Jackie tú también quieres platicar adelante pues yo digo que bueno yo estoy en contra de la unión libre porque es lo mismo o sea no tienen este tienen el miedo a tener una responsabilidad y se supone que para poderse casar para eso está noviazgo para que se conozcan y todo eso y pues si ven que en el noviazgo no les funciona pues este igual no seguir con otra persona y ya pues si de verdad se aman y todo si ven que de verdad funcionó pues para eso ya se pueden casar y bueno y aquí tú crees que no sean las mismas responsabilidades alguien que esté casado por lo civil o por la iglesia bueno que tiene que ser ambos o en la unión libre yo digo que no porque no se siente tan responsable o tan obligado a algo porque no está comprometido especialmente y sin embargo cuando ya están casados pues ya se siente más comprometido en sí mismo no nomás por ellos sino porque ya está la ley para hacer las cosas bien y aquí una situación hipotética suponiendo que tú estás súper enamorada de tu novio pero él no se quiere casar y te pide que se vayan a vivir juntos ¿querías? pues yo digo que bueno yo diría que no porque eso me está demostrando que no me quiere como él me lo está diciendo perfecto ok muy bien gracias Jackie gracias ahora si continuamos Mario adelante bueno yo creo que todas nuestras relaciones desde una amistad hasta una relación con otra persona tiene que llevar mucha seriedad y mucho respeto entonces llegando a ese punto de la seriedad y del respeto viene quizá para mí y en mi punto de vista sobrando si te casas o no porque si tú tienes claro lo que quieres para ti y lo que quieres para los demás yo sé como persona que si tengo relaciones con mi novia y resulta embarazada me voy a ser responsable de mis hijos y voy a dar todo en mí para salir y ir adelante con ella y con mis hijos pero mucha gente piensa diferente por eso mismo piensan que el matrimonio es como tenerlo ahí como un compromiso que te está recordando si tú sabes lo que eres y lo que quieres hacer te casas o no vas a hacer lo que tienes que hacer para tus fines y para lo que tú estás pensando claro ya veíamos antes de iniciar el programa en el reportaje que había decía un joven ahí que en el pasado no dejaban salir a los hijos y no salían casados o a las hijas sobre todo pero ahora ¿cómo puede ser esa situación Mario? si alguien ninguno de los hijos quiere casar es una situación muy difícil porque nosotros como jóvenes no tenemos idea de lo que es mantener una casa pagar una renta pagar la luz pagar el agua y eso puede ser un factor que deteriore la relación porque tienes el estrés de que tienes la responsabilidad tienes que ver por tu pareja tanto como tu pareja tiene que ver por ti entonces es algo bastante duro que puede deteriorar tu relación sin siquiera haberlo vivido o sea te obligan a que te cases estás casado y eso puede deteriorar tus sentimientos a la otra persona en otro caso la unión libre puede ayudar a que comprendamos nosotros como jóvenes qué es lo que está pasando cómo está la situación qué tienes que pagar qué tienes que hacer el trabajo que tienes que tener la estabilidad que quieres ofrecerle a tu pareja y a una vez que ya lo tienes que ya te das cuenta que es puedes casarte y decir bueno yo sé lo que es si no eres una persona responsable y si no tienes esas ideas en mente obviamente tu relación va a ir rápido y que te cases o no gracias Mario gracias por platicar con nosotros antes de la pausa continuamos aquí con Miriam adelante Miriam que nos quieres platicar bueno sí yo creo que ahorita las mujeres tenemos una ideología diferente a la de los hombres porque nosotras somos mucho a la idea de un matrimonio de nuestro vestido y bueno todas esas cosas que implican pero bueno yo creo que la ideología ha ido cambiando porque por ejemplo yo en mi caso para mí primero sería acabar mi carrera y no tanto estoy considerando casarme porque no sé como que no veo mucho en mi futuro eso porque soy una persona que quiere ser algo más independiente sin compromisos pero bueno ahora los jóvenes vemos más las relaciones como una forma de que necesitamos amor porque muchas personas no nos lo dan y con una persona pues encontramos ese tipo de relación que nosotros necesitamos pero yo creo que eso está muy mal porque debemos de saber escoger a la persona con la que realmente queremos estar no tanto porque nosotros necesitamos amor porque tal vez bueno puede suceder que la otra persona te elija realmente a ti pero tú no estés tomando tanto el papel en serio porque tú solo buscas no sé un rato bueno como se le llama ahora un free con una persona entonces yo creo que eso está muy mal ahora y tratar de tomar las cosas más en serio y tratar de encontrar a la persona indicada para formar algo bien una relación fija Miriam me comentas que también bueno tú ahorita no tienes pensado casarte porque estudiarte quieres ser independiente sin embargo tienes la ilusión algún día de casarte con tu vestido y tus damas de compañía y todo porque eres mujer dices tú sí claro bueno creo que todas las mujeres desde que somos pequeñas hemos visto tanto como en películas en novelas en todas esas cosas que las personas se casan entonces yo creo que como nosotras como mujeres tenemos más la ilusión de casarnos que un hombre porque bueno obviamente nuestro género es más femenino entonces bueno yo sí tengo en parte sí y en parte no porque quiero ser más independiente pero pues sí hay una parte de mi vida en la que sí tal vez quiero formar algo con una persona claro ok muy bien muchísimas gracias Miriam por platicar con nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya para la parte final de Exprésate ya veremos qué más nos comentan aquí los jóvenes y algunas dudas por ahí que todavía tengo aquí que le quiero preguntar a Claudia pero me da mucho gusto que los jóvenes quieran platicar mucho con nosotros una pausa y regresamos no se vayan bien regresamos a la última parte del programa del día de hoy de Exprésate hablando de Unión Libre los jóvenes quieren platicar mucho con nosotros y eso me da también mucho gusto estamos ahí arriba con Denise tú quieres platicarnos Denise adelante por favor bueno creo que nosotros como jóvenes no debemos de iniciar una unión libre la unión libre yo creo que es más para personas ya adultas maduras que saben realmente lo que están buscando y pues para mí estar casado realmente no implica nada de la responsabilidad porque muchas veces en el noviazgo no se conoce realmente a la persona deciden casarse y no funciona y se divorcian por eso para mí estar en Unión Libre podría ser bueno un tiempo y ya después a un largo plazo casarse claro precisamente para lo que tú dices lo que no se conoce en el noviazgo se puede conocer ya viviendo juntos Denise sí porque muchas veces en el noviazgo las personas son de una forma pero cuando ya se sientan comprometidas cuando se casan adoptan otras aptitudes entonces por eso para mí está bien la unión libre un tiempo y ya después que las personas reafirmaron que realmente quieren estar juntas casarse claro porque bueno además ya viviendo juntos ya sabes si dejó la toalla mojada en el baño o no le bajó la tapa o X ese tipo de cosas que a lo mejor no se conocen en el noviazgo ¿no? sí porque no es lo mismo ver a una persona de vez en cuando que estar conviviendo con ella a las 24 horas claro y es muy diferente y cuando se casan el proceso del divorcio es muy difícil y pues mejor la unión libre deciden platican ya no quiero estar contigo y pues ok muy bien gracias Dennis gracias por platicar con nosotros continuamos ahora con Diana que también quiere pues exponer sus ideas adelante por favor bueno yo no estoy a favor de la unión libre porque pues si en realidad amas a tu novio o a tu novia pues por algo están juntos ¿no? entonces yo pienso que si quieren estar más tiempo juntos pues que se casen por la ley así bien porque pues para que estén toda la vida juntos y por ejemplo a mí no me importaría lo de la boda y el vestido eso sino más bien pasar tiempo con mi pareja así ser felices porque pues por algo se casa no implica como quien dice todos los arreglos de la boda o sea es como algo X eso material que se puede ir es un no sé que dan como recuerdos o algo más bien que esté con con un papel firmado que pues están juntos y así pues van a estar para siempre claro nada más en unión libre bien Diana entonces digamos que la base de una pareja es el amor pero no estás a favor de la unión libre o sea que se casen aunque sea no haya fiesta no haya nada pero que que si haya algo que los una legalmente porque pues en unión libre la mayoría los hombres siempre buscan como andar en fiesta andar con otras mujeres y así entonces si están en unión libre como no van a tener chiste de la relación es como para un ratito con esa persona y ya me voy con otra no hay problema no tengo que hacer un divorcio no tengo que hacer nada me voy con otra y así mejor claro no hay tanta responsabilidad dices tú verdad Diana ok muchas gracias que tenemos acá a este lado con Dani adelante por favor bueno retomando lo que dijo el padre y de mis compañeros bueno yo no creo que vivamos en una sociedad así de desechable porque por ejemplo mis papás están divorciados y yo no pienso de esa manera de que casándote o tanto por la iglesia o por el civil no te vas a divorciar porque la verdad mis papás están divorciados y eso no te va a garantizar que vas a estar con esa persona toda la vida y por otro lado yo personalmente en el futuro yo no pienso ni casarme ni tener hijos pero por la carrera que he escogido porque para lo que yo me quiero dedicar es ponerle todo lo que yo toda mi pasión se podría decir y no pienso dedicarme a nada más porque en un matrimonio primero sería ponerle a tu pareja todo tu empeño y bueno esa relación ponerle todo yo no estoy en contra de la unión libre por eso porque yo no creo que sea necesario casarte como para poder vivir con la persona que tú quieres o sea porque se pueden divorciar o sea da igual si te casas por la iglesia o por el civil porque igual te puedes divorciar porque mis padres estaban casados tanto por la iglesia y por el civil y ya no están juntos y por otro lado yo veo como el matrimonio que al final se busca aparte de la relación formar una familia y tener hijos y para lo que yo me quiero dedicar no pienso tener el tiempo suficiente tanto para mi pareja o para mis hijos y yo pienso que si te vas a casar es tanto para ellos y para los niños y pues yo no pienso así o sea tú crees que el casarte te puede impedir a desarrollarte y hacer más cosas porque eres mujer o porque el matrimonio no por la carrera que he escogido porque yo le quiero poner o sea bueno yo siento que para eso nací y me quiero desempeñar en eso a todo lo que pueda yo quiero ser escritora y cinematografía o sea hacer películas y eso es lo que yo quiero y pienso que quiero desempeñarme en eso en toda la vida como pueda ser posible y no pienso en un futuro muy muy lejano que me vaya a casar o tener hijos la verdad ok bueno pues muchísimas gracias por platicar con nosotros ahí arriba eres Brenda verdad adelante Brenda que nos quisiste decir bueno yo estoy en contra del bueno de estar juntos sin casarse porque yo tengo un primo tiene un niño y él no se hace responsable de él tanto como la muchacha sufre como el niño y él anda de pulgo con otras y la verdad no decidieron decidieron juntarse vivir juntos porque se embarazó o desde antes no se embarazó cuando se juntaron y pues él no se hace responsable del niño y por eso tú estás en contra de ese tipo de relaciones porque bueno yo a mi edad ya me iba a casar y sufrí mucho porque él no me hacía caso bueno xxx me da gusto que abras tu corazón con nosotros Brenda platícanos tú te ibas a casar pero no te casaste no me casé porque descubrí que él tenía ya dos hijos aparte del que yo tenía pero bueno a final de cuentas eso te decepciona pero no no te ciegas a tener otra relación después y casarte no la verdad si estoy no no quiero volver a tener otra pareja porque no quiero sufrir lo mismo me gustaría que Claudia por ahí nos ayudaras un poquito que es lo que pasa cuando suceden este tipo de situaciones que de repente ya se van a casar están ilusionadas pero se dan cuenta que el novio no era lo que pensaba bueno pues aquí como bien nos lo comenta y le agradecemos que lo haya abierto aquí en el público generalmente cuando nosotros sufrimos cualquier tipo de decepción amorosa en específico tendemos a hacer eso yo ya no voy a volver a vivir porque no quiero volver a tener ese sufrimiento pero en general hace rato todos mencionaban una parte muchas veces las relaciones se conforman desde dos estados anímicos inadecuados uno es justamente en el enamoramiento que es cuando es la situación más fantasiosa que podemos vivir ya sea en un noviazgo ya sea dentro de una pareja y la otra tú lo mencionabas y lo mencionaban aquí algunas de las chicas que decían te casas con la ilusión de entonces ahí pierdes la realidad y bien nos lo decía Antonio cuando no tienes la claridad de tus convicciones entonces no puedes tomar una decisión con los pies bien puestos en la tierra y entonces las cosas no funcionan aquí yo creo que a Brenda ahorita le duele pero sin embargo el tiempo le va a permitir saber que esa decisión que tomó en este momento le va a fortalecer mucho y seguramente más adelante conocer a alguien y ya bajo otros requisitos que muchas veces eso es lo que se pierde de vista al principio decimos es que es la persona perfecta por supuesto porque no hemos convivido con ella pero también no es válido decir voy a poner a prueba a la persona para ver si funcionamos o no porque lo que se tiene que construir en común y para eso son las diversas etapas por ejemplo todos aprendimos a caminar pero primero nos arrastrábamos después gateábamos y luego caminábamos entonces en la actualidad los famosos frees son tan frees que generan demasiados compromisos sin que la persona se dé cuenta y entonces cuando empieza a haber cierta exigencia la otra persona con toda la tranquilidad del mundo te dice eso te lo inventaste tú y descubrimos que efectivamente en el free cada uno tiene una relación independiente aunque esté manteniendo la relación con la persona y no me refiero a que esté con otra persona para mí la percepción de esa relación es tal pero para la otra es otra relación totalmente diferente entonces constantemente vivimos desengaños todos los seres humanos lo importante es saber qué hacer con ello y la otra parte pues aquí a la futura escritora las decisiones que uno tome no puedes renunciar a lo que te guste también eso es algo importante nada ninguna actividad en la vida te impide relacionarte porque incluso si tú empiezas a aislarte no necesariamente te tienes que casar pero seguramente vas a convivir con personas vas a conocer gente vas a mantener a tu familia etcétera entonces cuando uno dice es que voy a renunciar a algo por dedicarme a esta cosa a excepción de una regla de celibato específica pero solo en una profesión existente en este mundo fuera de ahí todas las demás profesiones puedes equilibrarlas y tener todas las decisiones que tengas no tienes que renunciar a algo porque entonces serías una persona frustrada si renuncias ok muy bien gracias claro están los consejos para Brenda y para Dani que justamente tú quieres ser escritora bien Joab tú quieres también apuntar algo por favor adelante si yo quiero hacer referencia a lo siguiente la base de la sociedad es la familia y la familia inicia por medio de dos personas hay una premisa muy importante que dice el amor todo lo puede el amor es sufrido el amor es benigno el amor no busca lo suyo si tú no tienes amor no puedes formar una familia no puedes formar un matrimonio si tú estás inseguro ¿cómo puedes formar un matrimonio? para poder tener una unión libre se necesitan de dos y esos dos se tienen que por lo menos querer o comprender entonces miedo a qué a formar una familia segura ese es el detalle ¿por qué? porque no tenemos amor esa es la base de todo muy bien vamos a dar la oportunidad a Valeria por favor que ya tiene el micro yo estoy en contra porque en el matrimonio puede ya existe un compromiso además de que ya es cuando dos personas se conocen mejor pienso yo y en la unión libre no hay no se siente como un compromiso de parte de los dos yo pienso porque bueno es igual yo pienso que se tienen responsabilidades en los dos pero en el compromiso es como ya algo más guiado con la moral con tus valores no sé que es como es algo es mejor el matrimonio porque ya está como en la sociedad está más apoyado muy bien pues muchísimas gracias Valeria por platicar con nosotros es una lástima se nos está terminando el tiempo quedan muchas cosas que decir agradezco a todos ustedes pues que hayan querido platicar con nosotros y bueno no queda más que pues hacer las conclusiones del programa tendremos que hacer una segunda parte porque hay muchas cosas que quieren decir los jóvenes ya lo veremos pero antes bueno agradezco al presbítero licenciado Antonio Verdín Delgado juez del tribunal eclesiástico además abogado civil ¿cómo podemos concluir el tema el día de hoy? yo viendo todo lo que los muchachos están externando yo diría que me voy gratamente sorprendido del pensamiento que ellos tienen acerca en primer lugar de la necesaria solidez de la responsabilidad gracias padre Antonio le ofrecemos un aplauso por favor como agradecimiento por haber estado con nosotros en Exprésate también agradecemos a Cuauhtémoc Ramos representante en el Instituto de Educación de Aguascalientes en la Casa del Adolescente platicaron mucho los jóvenes Cuauhtémoc ¿con qué te vas? ¿cómo concluimos? si pues nada más le sugiero y yo también soy el primero en retomarlo que es necesario que practiquemos los valores humanos Sergio especialmente el de la honestidad si somos honestos y transparentes seguramente que nos va a permitir entablar una comunicación sincera con la otra persona y poder consolidar una relación firme que le dé garantía aunque existan problemas y dificultades para poder caminar en el amor muy bien gracias también un aplauso para él por favor por apoyarnos en hacer este programa de Exprésate por medio del Instituto de Educación muy bien Claudia se quedan muchas cosas el tema es muy interesante pero ¿cómo lo podemos concluir en esta ocasión? bueno yo creo que aquí se habló mucho sobre la parte del amor y precisamente el primer amor que se tiene que tener es el amor hacia uno mismo cuando uno se valora como persona entonces ya está capacitado para brindar ese amor a los demás y a lo mejor para concluir y precisamente es la frase de un literato bueno era una literata era George Sand su seudónimo ella era mujer decía que realmente el amor no es una cuestión de posesión el amor es un acto de entrega y de construcción de día con día muy bien gracias Claudia Claudia Bermúdez psicóloga de cabecera de Exprésate y también agradezco al Colegio Santa Fe ahí arriba gracias al Colegio Santa Fe un aplauso para ustedes muchachos participaron mucho y también por supuesto a la preparatoria José Vasconcelos gracias por platicar con nosotros el tema del día de hoy de Unión Libre y también gracias a ustedes que nos vieron nos esperamos la próxima semana en punto de las nueve de la noche el miércoles y en repetición el domingo a las once de la mañana gracias hasta la próxima un saludo y un saludo Gracias por ver el video.